Ayer era el cumpleaños de una de las compañeras, ¿no? Nos olvidamos de cantarle. Sí, doctor, de Catalina Tegasín. Uy, sí. Ya mañana le cantaremos retrasado. Chávez Maldonado, ya no me voy a olvidar. Chávez Maldonado. La mañana. 20 por su cumple, wow. Riesgoso, pero puede ser. A ver, está grabando. Podemos record the cloud. A ver. A ver, un ratito, no sé si está grabando. Sí, sí está grabando. Ok. Compártanos. Bien. Compártanos. Ginecología, creo que todavía no están en el año, en el siglo, o ya lo han llevado ya. Todavía no. Bueno, les comento que para evaluar el bienestar fetal, para evaluar el bienestar fetal, hay parámetros. Uno de los parámetros es la frecuencia cardíaca, indudablemente del feto, frecuencia cardíaca fetal, y hay otro que estamos viendo en pantalla, que son los movimientos corporales. Ok, entonces, hay fetos que no tienen movimientos corporales, no hay movimientos, y la mamá dice, uy, no siento mi bebé, que está moviéndose. Entonces, dicen, ok, puede estar en sufrimiento fetal. Bueno, entonces, fíjense qué tan importante es el movimiento desde etapas bastante tempranas de la concepción, ¿no? Entonces, podemos decir que el movimiento siempre ha sido, y siempre va a ser un indicador de buena salud. Ok. Vamos, siguiente. No, y bueno, acá una de las teorías evolutivas, que actualmente, digamos que si lo marcamos acá a la mitad, podemos ver esta mitad, esta mitad derecha, ¿no? Que la persona, conforme ha estado pasando el tiempo y conforme ha llegado la industrialización, y nos ha hecho más fácil e indudablemente la vida, pero también nos ha cargado problemas de salud, ¿no? Dentro de estos problemas, la epidemia del siglo XXI, que son los estragos nutricionales, ¿ok? Sobre todo, y con esto, las enfermedades de tipo no transmisibles. A ver, acá necesito gente que me apoye. No puedo, lamentablemente no puedo poner esto acá. Vamos a ver más chiquito, ya. A ver, ¿quién es Eduard Samuel? Eduard Samuel, ¿estás por ahí? Aquí, Doc, ¿se me escucha? Ya, por acá, mira. Acá, a la izquierda, la primera imagen, la de arriba. ¿Qué cosa se te viene a la cabeza si observas eso? Bueno, no la etapa más primitiva, por decirlo así. Se vivía simplemente de cazar, recolectar. Muy bien, creo que esa vez también lo hablamos, la primera clase, ¿no? Tiene que ver con la actividad que se desarrollaba, la actividad física que se desarrollaba en ese tiempo. ¿Verdad? Ahora, y involucraba obviamente movimiento, ¿no? Movimiento bastante. A ver, Abigail Carvajal. ¿Estás por ahí, Abigail? Ok, en esa segunda imagen, ¿qué observamos? Parecen como carreras olímpicas. Ok, o sea, como olimpiadas antiguas, ¿no? Las famosas olimpiadas antiguas. Entonces, la actividad física importante acá, ¿por qué motivo? No, te ayudo. Como parte de la preparación física, ¿verdad? Parte de la preparación física para un tipo de competición. Ok. Alanis. ¿Estás por ahí, Alanis? No está, Alanis. A ver, vamos más abajito. Diana. Diana Sosa, ¿estás por ahí? Sí, doctor. A ver, cuéntame. Y acá, ¿qué tiene que ver la actividad física con esta imagen? Ah, pues básicamente se está reflejando, no sé si una guerra, quizá en la época romana. Entonces, uno necesita el desarrollo muscular para poder ejercer la fuerza que uno necesita, ¿no? Para poder hacer una pelea cuerpo a cuerpo. ¿Qué capaces de cuenta sería la potencia muscular? Muy bien, muy bien. Exactamente, exactamente. Acá esto, lo que tiene que llamarnos, ¿no? A conocer es que para cargar armamento primero, ¿no? La espada, el escudo, incluso la indumentaria que tiene en el casco, ¿no? Necesitábamos cierta fuerza corporal, ¿no? Y más aún, poder resistir una batalla por un tiempo prolongado, ¿verdad? Entonces, sí, el entrenamiento, en este caso, era para expansiones, ¿no? Las guerras, las famosas guerras antiguas. Acá. A ver. ¿Quién más está por acá? Franz Aguilar. Sí, doctor. Cuéntame, ¿qué piensas al ver esta imagen y cómo lo relacionas con la actividad física? Bueno, parece un combate medieval, bueno, entre caballeros. Me parece que se relaciona, bueno, de cierta manera usan menos gasto energético que en la imagen anterior, ya que están sobre caballos, no tienen que correr. Pero de cierta manera hay un impacto que hace que, bueno, que haya ejercicio físico, ¿no? Claro, igualmente el cargar esta herramienta no es muy sencillo también, ¿no? Es como, por ejemplo, la esgrima actualmente, ¿no? Claro, no es cargar esto. La esgrima es una espada, un sable más angosto, más chiquito, menos pesado, ¿no? Pero digamos que igualmente para este caso también podrían tener asimetrías corporales por cargar de un solo lado esta herramienta, ¿no? Claro, era más como para divertir al público, ¿no? Era como algo de diversión. Si vamos acá a esta imagen del medio, Gabriel, Gabriel, a ver, ¿quién está por acá? ¿Josué? ¿Josué Guerrero? Está duplicado acá su conexión. ¿Josué Guerrero estás por ahí? Sí, estoy acá. Ya, a ver, cuéntame. Y en esta imagen de acá, en blanco y negro, en gris. ¿El que parece que están jugando tipo voley? Parece voley, ¿no? Pero no, no es voley. Sí, aparece algo de tipo parecido. Bueno, supongo que en esos tiempos seguro habrán... Es como si estuvieran haciendo malabarismo, ¿no? A ver, ¿y qué tiene que ver con actividad física, entonces? Ah, bueno, que para... O sea, que al momento de hacer malabares también están en movimiento, se están gastando energía. Ok. Esto actualmente todavía hay, es diversión al público, ¿ok? Lo podemos encontrar a mediados de año, entre julio y agosto, ¿no? Haciendo propagandas en la TV, en las calles, en todo sitio. Lo que actualmente se conoce como circos, ¿no? Si alguna vez han ido a uno de estos espectáculos, se van a dar cuenta que, pues, para llegar a estar ahí también se necesita un cierto tipo de entrenamiento, ¿verdad? Malabares o lo que hacen, los que se cuelgan, no sé cómo se llama esto, los... Trapecistas, ajá. Los trapecistas, ¿no? O los que hacen cama elástica, ¿no? Todos estos tipos de actividades demandan cierto entrenamiento, no es que van y lo hacen de buenas a primeras. Y lo que tenemos acá abajo ya es simplemente entrenamientos actuales, ¿no? Son más contemporáneos, siendo este más contemporáneo, obviamente, que este, ¿no? Bueno, antiguamente en Estados Unidos, en Estados Unidos de Norteamérica, había una escuela que se caracterizaba porque cada vez que entraban o cada año que ingresaban estudiantes desde etapas de primaria, se dedicaban a mejorar la composición corporal. Tal es así que apenas entraban, hacían antropometría de los alumnos y les aplicaban, aparte de las clases, les aplicaban cierto entrenamiento que involucraba resistencia aeróbica y fuerza. Y cada semestre, cada finalización de semestre, les hacían una nueva antropometría. ¿Ok? Y simplemente hacían una curva de cómo ha ido mejorando su porcentaje de grasa corporal y su porcentaje de masa magra o masa muscular en algunos casos. ¿Ok? Y de esta manera tenías personas que iban mejorando su composición corporal y al mismo tiempo de mejorar la composición corporal, mejoraban su postura. Es ahí que se inicia lo denominado como gimnástica antiguamente. ¿Ok? Como gimnástica y luego ya pasa a ser gimnasia. ¿Ok? Y bueno, este del margen, la imagen de la derecha, sí, pues es un entrenamiento mucho más actual, ¿no? Que se da acá en los gimnasios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Ninguna. Bien. Acá en esta imagen tenemos... Bueno, a ver, ¿alguien ha escrito algo? ¿Equilibrio? Ok. Los chasquis. Acá en esta línea de tiempo tenemos una evolución histórica de la actividad física. ¿No? Ya lo hemos visto en la imagen anterior. Acá simplemente es en una línea con descripciones, ¿no? En la antigüedad tenemos la prehistoria. Luego la antigüedad con cercano y extremo oriente. El periodo clásico. Los juegos en Atenas. Las luchas en Esparta. Y también tenemos las luchas de Roma, ¿no? La expansión romana. Tenemos luego la Edad Media. Acá en la... Después de la Edad Media tenemos el Renacimiento. Ojo, con el Renacimiento se empieza a concebir nuevamente a la educación física. O mejor dicho, se concibe por primera vez la educación física dentro de los colegios. Ojo, se concibe. Pero no es hasta la época moderna y contemporánea, ¿no? Acá en el siglo XIX, que ya se estructura, ya se le da estructura y se sistematiza a las clases de educación física dentro de las escuelas. O sea, se concibe dentro del Renacimiento, porque acuérdense ustedes que el Renacimiento es el siglo de las luces, ¿no? Pero ya se empieza a implementarlo dentro de ya la Edad Contemporánea en el siglo XIX, ¿ok? Y luego, posteriormente, ya se empieza a renovar las escuelas, previsión de métodos de entrenamiento. Ya no es solamente un solo tipo, ¿no? Y bueno, el desarrollo de distintas tendencias de la educación física. ¿No? Que al final se resumen a nuestros días en juegue, fútbol, voley o básquet. ¿No? En esas dos horas que teníamos. ¿No? En algún punto se ha perdido esa... Esa metodología que antiguamente estaba en crecimiento. ¿Ok? Lamentablemente digo. Bien, acá tenemos un cuadrito también interesante. Sobre los... Las recomendaciones de actividad física para distintos grupos de edad. ¿No? Tenemos para jóvenes... Niños y jóvenes, perdón. De 5 a 18 años. Y tenemos para adultos y adultos mayores. ¿Ok? Antes de los 5 años, ¿por qué no hay recomendaciones? Estas son las recomendaciones más grandes. ¿Por qué antes de los 5 años no hay esas recomendaciones así estandarizadas? ¿Por qué creen? ¿Perdón? No te escucho bien. Bueno, acá Basti menciona por su naturaleza. Los niños se mantienen muy activos. Eso es cierto. Los niños suelen estar en movimiento. Sí. Exactamente. Hiperactividad, dice Samira. Muy bien. Sí, exactamente. ¿No? Los niños por debajo de los 5 años tienden a tener más actividad. Pero eso va a depender mucho de los padres también. ¿Ok? Hay un... Hay algo que está cambiando mucho en esos tiempos. Que es que los dos padres trabajan ya. ¿No? Antiguamente, y yo lo he vivido, solamente era muy probable que encontraran solamente el papá o solamente la mamá trabajando. Actualmente ya los dos están trabajando. Entonces, el niño con quien se queda muchas veces, antes de los 5 años, usted en el colegio, ¿no? O bueno, puede estar en el jardín. Entonces, ahí radica uno de los problemas, ¿no? Porque los trabajos se prolongan hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ¿no? Entonces, se queda a merced de un cuidador. Bueno, 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 bueno. Entonces, depende mucho de este cuidador que pueda sacar a realizar actividad a estos niños o no. ¿Ok? Entonces, por eso es que se está viendo más casos de obesidad infantil. ¿Ok? Listo. Por encima de los 5 y 18 años, estas son las recomendaciones. Creo que también lo dije. Al menos 60 minutos diarios de actividad física en el caso de niños y adolescentes. Y no estamos hablando de solo 5 días a la semana. Estamos hablando de todos los días de la semana. ¿Ok? O sea, mínimo unas 7 horas semanales. Mínimo. ¿Ok? Con todos los beneficios que hay. El entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es algo bien... ¿Cómo les puedo decir? Algo que se ha tenido que tomar con pinzas desde mucho tiempo atrás. ¿No? Y te dicen, no, los niños no pueden hacer entrenamiento de fuerza porque se van a quedar chiquitos. No, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Sí o no? No va a crecer. Y bueno, toda una serie de cosas se decía acerca del entrenamiento de fuerza en niños. ¿Ok? No es así. Las teorías sobre estas personas que quedan chiquitas con el ejercicio de fuerza no es tanto así. Probablemente el código genético ya viene predicho para la estatura de una persona. ¿Ok? Entonces, no necesariamente el entrenamiento de fuerza va a dejarte chiquito. ¿Pueden haber ciertas salvedades explicadas científicamente? Sí. ¿Ok? Eso también mañana, por favor, Patrick, hazme acordar esos tres... Ya hablamos del punto anterior y este sería el segundo punto. ¿Ok? Entrenamiento de fuerza en niños. ¿Ok? Patrick, por favor, toma nota. Entrenamiento de fuerza en niños como segundo punto aclarar para mañana. ¿Ok? 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 En cuanto a la actividad física para adultos y adultos mayores, eso ya también lo hemos visto. Hemos ido viendo en estas dos semanas. ¿Ok? 75 minutos de una intensidad vigorosa o 150 minutos de actividad moderada. ¿No? De actividad física de tipo moderada. Y mínimo 5 días a la semana para 150 minutos o 3... Perdón, 30 minutos por 5 días a la semana como mínimo. Y en cuanto a 75, sería 25 minutos por 3 días a la semana como mínimo. ¿Ok? En cuanto al entrenamiento de fuerza, varía. Ya no son 3 mínimo por semana, sino 2 días a la semana como mínimo. ¿Ok? Y bueno, las recomendaciones de sentarse menos y moverse más están también en todos estos puntos. ¿No? Mientras la edad va incrementando, también ciertas capacidades van aminorándose. Y para ello necesitamos hacer hincapié en esas capacidades que se van perdiendo para evitar los estragos de las caídas. ¿No? O los efectos indeseables que viene a ser la fractura de lo que hablamos en la primera clase. ¿Ok? La fractura de cadera sobre todo. Bien. La práctica de actividad física dentro de la salud cardiovascular. Acá hay múltiples efectos que son beneficiosos. Lo principal y como podemos ver aquí, es que va a haber una liberación de sustancias que son las mioquinas. Dentro de estas mioquinas hay sustancias importantes como por ejemplo esta. ¿No? Ya lo había hablado. La interleucina. Estas van a ser liberadas por el músculo, pero también van a actuar en el músculo. ¿No? Mejorando la biogénesis mitocondrial. Mejorando la masa muscular. Al mejorar la masa muscular, vamos a reducir ya per se la masa grasa. Y con esto evitamos la sarcopenia. ¿Verdad? Por lo tanto, un adulto mayor, más funcional. ¿Qué más? Al aumentar la masa muscular, vamos a tener incluso posteriormente más mioquinas que se van a secretar. ¿No? Al tener un músculo más grande en sección transversal, vamos a tener mayor cantidad de mioquinas circundantes. ¿Ok? Genial. Va a haber una mejor homeostasis de la glucosa por parte del hígado o del páncreas. Va a haber una mejor salud cardiovascular, ¿no? Acá están los mecanismos. Una mejor función endotelial, relajación arterial, contractilidad del miocardio, angiogénesis y revascularización. Lo que hablábamos ayer, ¿no? Si hay segmentos del corazón que están poco perfundidos, a través del angiogénesis vamos a lograr que se puedan perfundir. Y esta angiogénesis tiene que ver con estas sustancias, ¿no? Que se van secretando. No, acá fíjense que otra vez aparece la interleucina 6, ¿no? Entonces fíjense qué tan importante es esta interleucina 6 que va a contrarrestar los efectos proinflamatorios de quién? Acá está. Esto del tejido adiposo también es bastante interesante. ¿Por qué motivo el tejido adiposo en exceso logra una liberación de radicales libres excesiva? Y a su vez logra cronificar un estado de inflamación. ¿Ok? Eso también, por favor, Patrick, apúntalo. ¿Ok? El tejido adiposo dentro de la génesis del estado inflamatorio crónico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Doctor, este, algunos anticonceptivos como son, este, las ampollas, ampollas de tres meses y un mes, tienen efectos hormonales que ayudan a aumentar de peso. Entonces, ¿eso también podría tener alguna relación con el tejido adiposo, que es las proinflamatorias? Sí, de todas maneras, todo lo que incrementa el tejido adiposo, digamos que puede reducir o puede aumentar el riesgo de patologías cardiovasculares. ¿Ok? Por más que sean, digamos, medicamentos y esto, ¿no? Ahora, eso se puede contrarrestar efectivamente con el ejercicio. No solamente que muchas de estas personas no lo realizan. Ah, ya, Patrick me dice, ya. Tejido adiposo dentro de la génesis del estado inflamatorio crónico, Patrick. Entonces, tejido, a ver, tejido adiposo dentro de la génesis del estado inflamatorio crónico. Estado inflamatorio crónico. Ya. Tejido adiposo dentro de la génesis del estado inflamatorio crónico. Ok. Bien. A ver. Voy a explicarlo mañana. Y acá, bueno, el músculo, ¿no? A través de sus mioquinas va a bloquear estos efectos de las adipoquinas proinflamatorias, ¿no? De esta manera, evitando que se den estas patologías metabólicas. Bueno, y aquí un cuadrito de todas maneras también importante del sedentarismo y de la actividad física y de la importancia que tienen dentro de la salud mitocondrial, ¿no? Acá la tienen. Dentro del músculo esquelético, músculo cardíaco y de los conductos arteriales, ¿ok? Esto ya lo pueden ustedes, le pueden dar una leída a ustedes, ¿no? Esto es lo que hemos hablado justamente ayer también. Por ejemplo, el tema de la mitocondria, ¿no? Cómo va a mejorar la creación de proteínas, la degradación de los daños y la síntesis de proteínas nuevas para aumentar la masa muscular. Bien, creo que esto es lo último. Ah, ya, acá, esto es lo último. Por un lado tenemos la masa muscular y por otro lado tenemos la edad, ¿ok? Esta curva de acá es interesante porque mientras más alta es este pico que se genera en ambos lados, ¿ok? En ambos gráficos, mientras más alto es ese pico, más va a demorar en reducirse con el tiempo, con los años de vida. Pero, ¿qué pasa si yo nunca he realizado actividad física? Ese pico nunca va a ser todo suficientemente alto y cuando se reduzca va a ser una caída mucho más estripitosa, ¿ok? Y fijemos que por acá en esta línea punteada está la delgada línea o el umbral de desórdenes de la salud y discapacidades, ¿ok? que está por debajo, digamos, de algún rango de fuerza y de resistencia, ¿ok? Esa línea. ¿Qué pasa si cae muy rápido? Entonces voy a entrar en ese estado de discapacidad o en ese estado simplemente de desórdenes de la salud, ¿ok? Mientras que si yo me he entrenado desde pequeño, ¿no? He llegado a un pico mucho más alto de esta curva de vida saludable, va a demorar en caer, ¿no? Entonces acá está la gran diferencia, ¿ok? Personas que de repente nunca han entrenado en su vida y acá personas que sí mantienen un estilo de vida saludable, ¿ok? No, estas personas en la línea verde no van a entrar en este estado de discapacidad tan pronto, ¿ok? Y es así que ustedes pueden ver de repente adultos mayores que gozan de buena salud, estamos hablando de 80, 90 años, ¿no? Y hay también adultos mayores que no gozan de esa buena salud, ¿verdad? Son más dependientes. Bien. Bien, chicos. Culminamos hasta acá. ¿Alguna pregunta?